¡Te lo suplico, Roger! ¡Quiero ser humano de nuevo! Y si eso no pasa, no tendremos un bebé. ¿Y si te dijeran que no puedes tener lo que más deseas? ¿Jake? ¿Gillenhall? Si alguien me dijera que no puedo tenerlo... Ni siquiera sé lo que... ¡Sería horrible! Estaré contigo todo el tiempo, a cada paso del camino. Bueno, siempre quise estar embarazado para tener unas boobies grandes. Te verías muy bien con ellas. Lo haré. Yo engendraré a tu bebé, Jeff. ¡Muchas gracias! ¡Ay, gracias! Ahora, ¿qué vamos a hacer con el cerebro de Jeff? ¡Hay 10% de probabilidades de que esté embarazado! ¡Suscríbete al canal! ¡Así de pronto! ¡Así de pronto! ¡Ay, gracias! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Povo!